Juan, apodado Crisóstomo, boca de oro, debido a su elocuencia, vino al mundo de padres cristianos. Alrededor del año 344, en la ciudad de Antioquía. Su madre, quien quedó viuda teniendo 20 años de edad, fue un modelo de virtudes. Estudió retórica con Libanio, un pagano, el orador más famoso de su época. En el 374, comenzó a llevar una vida de Anacoreta, en las montañas cerca de Antioquía. Pero en el 386, su pobre estado de salud lo obligó a regresar a Antioquía, donde fue ordenado sacerdote. En el 398, fue elevado a la sede de Constantinopla y se convirtió en una de las grandes luminarias de la iglesia. San Juan fue un intrépido testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres, frente al lujo insolente de los ricos. Pero tenía enemigos en altos puestos, y algunos eran eclesiásticos, de los que no era el último teófilo. Patriarca de Alejandría, quien se arrepintió antes de morir. Sin embargo, su enemigo más poderoso era la emperatriz Eudoxia, que se sintió ofendida por la libertad apostólica de sus discursos. Se presentaron varias acusaciones en su contra, en un falso concilio, y fue desterrado. En medio de sus sufrimientos, al igual que el apóstol San Pablo, a quien tanto admiraba, encontró la mayor paz y felicidad. Tuvo el consuelo de saber que el Papa seguía siendo su amigo, y que hacía por él lo que estaba a su alcance. Sus enemigos no estaban satisfechos con los sufrimientos que ya había padecido, y lo desterraron aún más lejos. A Pitionte, el lugar más extremo del imperio. Pero durante el viaje murió, el 14 de septiembre del 407. Oración Oh Dios, Tú eres la fortaleza de los que confían en Ti. Tú diste a Tu iglesia, Tu obispo, San Juan Crisóstomo, dotado de gran elocuencia y capaz de soportar grandes sufrimientos. Permítenos aprender de sus enseñanzas y ser inspirados por el ejemplo de su paciencia. Amén. 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 Gracias por ver el video.